Sin lugar a dudas, el principal problema y el origen de muchos de los fenómenos de violencia que se están viviendo en este momento en Petecuy son los enfrentamientos por los cobros de las denominadas vacunas, también extorsión, incluso hay gente de un sector conocido como Petecuy Las Vegas que tiene que pagarle a sus propios vecinos del sector conocido como La Cinta para poder pasar a sus casas. Esto está generando en los últimos meses especialmente enfrentamientos, pero también perspectivas de procesos para poder solucionar estos enfrentamientos. En este kiosco del polideportivo Petecuy estuvieron sentados los líderes de los sectores conocidos como Cinta Larga y Los del Hueco, dos asentamientos subnormales ubicados en la periferia de este barrio, en donde el tema de la violencia se ha desatado en los últimos días entre un sector con el otro. La propuesta que se hizo es que aquí no se va a enfrentar absolutamente con nadie, a nadie contra nadie, sino que simplemente todos vamos a buscar una solución pacífica por la vía del diálogo a esta situación. Aquí no se trata de señalar ni cuestionar a nadie, pero sí crear alternativas con la misma comunidad. La génesis de la violencia en este sector hace parte de su mismo surgimiento de historia, tal y como hoy se replica en nuevos proyectos de vivienda e interés social como Potero Grande. La presión social, el desempleo, la indolencia y a esto sumado la carga de falta de sentido de pertenencia a un contexto social genera que haya muchos enfrentamientos entre los mismos vecinos. Pero Petecuy, además en los últimos días como ocurrió en otros barrios de Cali, el tema también es el temor que han producido volantes como este en el que se le exige a la gente que no pague más extorsiones o vacunas. No hay dudas en la comunidad, la verdad en ese momento no se sabe. Se habla de que son los caballeros por el norte del Valle del Cauca, así se denomina en grupo, se habla de que tienen más de 1.200 personas a cargo, pero finalmente no se sabe, son solo especulaciones. Yo le he dicho a la misma comunidad, le dije, mire, seamos prudentes en ese tema, yo llamo a la cordura, llamo al diálogo más bien y busquémosle alternativas desde la misma comunidad este proceso realmente para que podamos tener por fin tranquilidad y paz en el sector. Se está hablando de tranquilidad y paz y se habla de extorsión, que no pagan extorsión, ¿es porque ha habido extorsión o porque hay extorsión? De hecho sí se han presentado extorsiones en el sector, eso no se puede desconocer, pero finalmente algunos sectores de la misma comunidad dicen que no, otros dicen que sí, pero yo sí tengo conocimiento de algunas extorsiones en el sector y que no han vuelto a suceder desde hace más de tres meses. Detrás de estas amenazas puede haber cualquier tipo de organizaciones, pero también muchos interrogantes del por qué en barrios como Petecuy hay tanto interés por crear zozobra. Por fortuna en Petecuy hay un liderazgo hacia la búsqueda de otros horizontes. La gente de Petecuy considera que el tema de las redes criminales no puede seguir constituyéndose en el detonante para que sus jóvenes se pierdan en los parques consumiendo droga y creciendo en medio de un resentimiento social. La mezcla entre vicio, desocupación, desempleo y además el mismo ambiente se deteriora. Sí, claro, se deteriora lo que es el barrio y lo que es la persona, también la persona en sí se va degenerando prácticamente porque ya va perdiendo, digamos, va perdiendo lo que es cultura, va perdiendo lo que es la vergüenza, más que todo la vergüenza, entonces ya se van, como se dice vulgarmente, volviendo ya indigentes. Dentro de este contexto de Petecuy hay algunos jóvenes que tienen respuestas y procesos para enfrentar la desocupación de muchos de sus compañeros y especialmente para generar motivos para elevar sus autoestimas. La idea es ocupar el tiempo libre de los jóvenes, pues en las horas de la tarde ya que vemos que hay problemática que los muchachos se encuentran desocupados, entonces queremos ocupar el tiempo libre a ellos y que aprendan un método de proyecto de vida. ¿Cuántos muchachos vienen? Vienen en la cantidad, activos 38, pero están viniendo cuando pueden, cuando no están haciendo nada, están viniendo 83. Y también es un tema ecológico y digamos de trabajo con los animales. Sí, defendemos sobre el maltrato animal, pues estamos defendiendo a animales que no hagan maltrato, que los perros de la calle podamos recuperar contra los vecinos, que apoyamos el circo, sí, pero sin animales, con el tema de defensa animal en casa. Así estos muchachos le están aportando al barrio para salir adelante, como es el caso de los jóvenes de la fundación. Y todas las tardes en este salón se reúne el futuro de Petecuy con sus caras de colores diferentes y de un tono especial, el de la ilusión de estos jovencitos de salir adelante y apostarle a la vida.